¿Qué onda raza? Mi nombre es Lisset Randa y bienvenidos a un nuevo video. Y pues el día de hoy ya haremos como una pequeña bromita a mi suegra. Iremos a comer también con unos amigos y la broma se va a tratar de que le vamos a dejar a la niña afuera de su casa para ver cómo reacciona ella. Y por el motivo que no la podemos llevar es porque iremos a comer crawfish, entonces la mano normalmente se ensucia mucho y nos la vamos a poner como a atender súper súper bien porque le puede caer en su ojito o cualquier cosita. Así que vamos a ver cómo reacciona mi suegra y ahorita le vamos a llamar a mi cuñada para que nos pongamos de acuerdo y más o menos nos ayude. Así que sigan viendo. Y pues bueno, ahí ya le está llamando. Celeste, le vamos a hacer una broma a mamá. Ahorita vamos a tocar y vamos a dejar a Miley allá afuera para ver cómo reacciona mi mamá. Pues oigan, aquí este ya viene llegando. No quiero parquearme enfrente porque no quiero que vean la troca. Miren, aquí está todo esto, no se va a poder ver la camioneta. Va a gritar, va a gritar mi se va a decir, ¡ay, pedacito! Yo ando de gordita comiendo mis bromas. Siempre se la pasa comiendo a esta señora. Es que está bien rico. Con chilito y tal. Aquí la va a ver, ¿no? Pero si lo sacas de esto. ¿Qué? Del palito ese. ¿Y dónde la pongo? ¿Acá arriba? Le vamos a quitar el palito de ese. Nos echamos un palito. Pues bueno, ya bajamos a Miley. Aquí está. ¿Cómo te sientes? Le vas a hacer la primera broma a tu abuela. Vamos a ver, yo voy a estar grabando con mi teléfono para ver nuestras reacciones. Y la cámara está grabando de cuando ella salga ya. Ok, ya vamos. Ok, ya vamos a poner un tegaso. Pero dale recio para que se escuche. Aquí está por acá. Estoy viendo por debajo del carro. No, no se escucha. Es que tu mamá nunca abre. Siempre está en el cuarto. Está tardando, hombre. Nunca abre, mis perros. Ves, tócalo otra vez. Baila, ella va a llorar. Córrele. Córrele, Baila. Let's try again, buddy. Ya salen, ya salen, ya salen, ya salen. ¡Ay, me lo vinieron a dejar a mi pedacito! ¿Dónde está afuera? ¿Dónde está afuera? ¡Oh, my God! ¿Eh? ¿Hello? ¿No? Vinieron a dejarte mi tesoro, pero qué cosa más bonita. Vinieron a dejar a abuela. Vinieron a dejar a mamá. Oye, ¿quién están? ¿Dónde están? ¿Hello? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pelachito! No abría a tu abuela. Tardó bastante. No, I barely heard it. I'm not really loud, pero que bien fuerte. Yo te huí, no huí. She even got ready to do. Un besito. Bye. 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 Bye, mama. Bye, mama. Bye, mi amor. Bye. Bye. Bye, amigo. ¿A ti no? Bye, mamá. Bye. I love you, mama. Yeah. Ok. Vamos, vamos. Ok. Nos seguimos nosotros a la parranda. Misión cumplida. Ahí va con las papas. En la medianoche. ¿No se hace miedo? No, hombre, hay una cucaracha ahí que le pego así. Ya vamos aquí llegando un poquito también. Ya ahorita ellos se vienen estacionando, los gordillos. Ya vamos a comer ahorita. Estas son las malas amistades. Algo más. Parece que puedes ver unas 10. Sí, quiero. Vamos a terminar. Bien, mamá. Vamos a ver. 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 Ya lo conocen. Se me hace que viene a ver la muchacha. Oigan, pues estamos hablando de que acá este ya no quiere trabajar. Mantenido, mantenido. Yo, hey. Mi sueño es hacer mantenido. Mira, y este señor aquí me salvó. Me salvó. Dice que siempre había soñado con una sugar mama y que en esta ocasión le tocó una joven. ¿Por qué creen que nos casamos bien rápido? Hombre, era un plan. Te van a creer. Te aproveches de mí. Plan con maña. ¿Qué opinan ustedes? A ver. A mí también. Sálvame. Yo quiero ser mantenido. Ya llegó la comida. Y pues bueno, miren. Estos son los crawfish. ¿Cómo se les llama? Wow. Se miran feitos, pero wow. Sí, miren. Igual que tú. Se miran igual que él, es cierto. Feitos, pero bien ricos. No sé qué. ¿No la vamos? Esaña. Aseñale cómo se saca la cola. Esa no. Y luego este, miren. Yo la verdad no chupo esto. Pero primero se chupa la cabeza. No, no me gusta eso. A mí no personal no me gusta, pero enséñales un poco. Bueno, esta parte, mira, viene así, ¿verdad? Esta parte la puedes abrir. Y esta parte. ¿Tienes experiencia? Pero bueno, yo nomás le quito esto. Y lo jalo. Y me gusta quitarle también como que la caquita. Así. Y luego esa. Ya me lo como. A ver, enséñales cómo se hace. Esto, no. Esto no se hace en cámara, señores. Yo soy respetuosa. Pero en la cama, no. ¡Cállate, Marco Antonio! Pues mira, ya terminamos nosotros. Y esos todavía siguen comiendo. De doble panza, dicen. Ah, pero cuando vayan al baño, ahí se van a arrepentir. Hombre, ahí se termina todo el rollo. Va a salir calientito. El olorcito. Mi sueño está rogando. Mírala, está bien dormidita. Está bien hermosa, mi hermosa. Ya está bien larga, mire. Mira, dormido bien padre, ¿verdad? Sí. Está bien hermosa, mi princesa. Ya está bien grande. Voy a llorar. Y pues bueno, ahorita ya estamos en casa. Yo ando súper cansada. Ya ahorita ya me puse otro pantaloncito. Ya no me falta como desmaquillarme. Y ponerme mi pijama. Pero pues bueno, ojalá les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Y pues sí. ¿Tú qué quieres decir? No, pues sí. Quedé bien yendo con el crawfish. Estaba bien rico. Sí, estaba súper, súper rico. Y pues sí, que pasen bonita noche, bonito día. O no sé a qué les van a estar viendo esto. Pero que la pasen muy bonito. Diosito me los cuide siempre. Y así que nos vemos a la próxima. Bye, bye. Un besote.